que tal mis amigos como siempre un gusto saludarles y presentarles una nueva receta esta receta es frito pie de manzana verde, acompáñenos a ver los ingredientes un saludo Una vez que tengamos ya pelada nuestra manzana verde y cortada en pequeños cubos, vamos a dejarla macerar con un poco de azúcar, vamos a ponerle benzina para que el azúcar empiece a hacer un agente macerado y saque el líquido de la manzana, lo vamos a dejar reposando por lo menos unos 20 minutos y vamos a proseguir a una sarteneta con mantequilla para hacer nuestro relleno, vamos a poner media barra de mantequilla aproximadamente para la cantidad de dos manzanas, vamos a clarificar nuestra mantequilla, es bien importante estar pidiendo la temperatura de la sarteta, si la calentamos mucho puede que se nos pegue, para llevar a la caramelización también se pueden poner unas poquitas de limón, para darle un poco así es importante que nuestra manzana no se nos cocine perfectamente pues, se nos va a hacer como puré, necesitamos que esté consistente y que se pueda macicar todavía, para que nuestra manzana quede bien caramelizada y que quede con esa consistencia pegajosita, vamos a agregar 2 cucharaditas mas de azúcar, en total van a ser unas 4 cucharaditas, con su efecto de 2 cucharadas grandes, vamos a agregar 2 cucharadas de 5 cucharadas verdades, con mucha badilla, y que la Hoy en nuestro caráver vamos a esperar a que reduzca el agua que pusimos dentro de esta huella, vamos a deshacer muy bien el piloncillo, hasta que tenga una consistencia así parecida a la de la miel, vamos moviendo para evitar que se compreguen y vigilamos bien nuestra manzana, vamos a controlar siempre la temperatura para evitar que se imprimen nuestras preparaciones Bueno amigos que les parece si empezamos con la maestra masa, vamos a necesitar aproximadamente una taza de tres cuartos a una taza de harina, es importante que la pasemos por un colador, vamos a cernirla, es importante cernirla para evitar que se rompen más en nuestra masa, vamos a necesitar tres cuartos de barra de mantequilla y media taza de azúcar. Agregamos una pizquita de sal también, lo que vamos a hacer con esta masa es incorporar la mantequilla, vamos a mezclarla muy bien, vamos a deshacerla entre harina y azúcar. Y una vez que tengamos bien incorporada nuestra mantequilla y la harina, vamos a poner un huevo poco para negar nuestra masa, en caso de que nos llegue a faltar un poco de agua, vamos a agregar agua a un poquito de leche, pero solo en caso de que nos llegue a quedar un poquito, pero la pared es del bolo, la podemos amasar de una mesa. Vamos a hacer esta masa y te fijas, ¿no? Es importante que hay que manejarlo, que no se pegue las manos, y que no esté demasiado. Una vez que ya tengamos bien incorporada nuestra masa, debe estar manejable, en caso de que les quede demasiado blanda o que le hayan metido mucha temperatura con las manos, se puede refrigerar, se mete el congelador en un momento y la saca para poderla trabajar. Vamos a tomar un rodillo, un punto de grina, le vamos a mezclar que si es necesario, y vamos a mezclar eso para evitar que se nos pegue. Y vamos a extender para poder hacer. No hay que dar demasiado delgada para que soporte el peso de nuestro relleno, no hay que dar demasiado para que soporte el peso de nuestro relleno, no hay que dar demasiado. Como les digo, no hay que dar demasiado, no hay que dar demasiado, no hay que dar demasiado para que soporte el peso de nuestro relleno. Vamos a mezclar eso para que soporte el peso de nuestro relleno y le vamos a mezclar eso para que soporte el peso de nuestro relleno. Vamos a mezclar eso para que soporte el peso de nuestro relleno, para que soporte el peso de nuestro relleno. Vamos a mezclar eso para que soporte el peso de nuestro relleno. Y ahora lo aplażamos esto para que soporte el peso de nuestro relleno. Vamos a mezclar eso para que soporte el peso de nuestro relleno para soporte el peso de nuestro relleno. Cortamos nuestra masa Vamos a hacer Para que nuestra masa pueda cerrar y no se despegue a la hora de estar en el aceite caliente Vamos a poner un poco de huevo con leche, nada mas se revuelve y con ayuda de una brocha o una cucharita Vamos a poner en las orillas, nada mas para asegurar que no se nos vaya a abrir Vamos a poner la masa y pasamos esto Como decía, yo tomé esta plaza para... Y con ayuda del teleador o con las yemas de los dedos vamos a doblar el margen Todo el exterior Y marcamos con el telador Ya cuando tenemos bien caliente el aceite evitando que empiece a despedir humo porque de ahí ya se esta quemando nuestro aceite Si tienen con que medirlo aproximadamente son 160 grados centigrados Dejamos esto mucho cuidado Y vamos a vigilarla con ayuda de unas pinzas o una pijera preparada Para evitar que se nos queme Y lo場o, vamos a poner la manta y las podamos escurrir para quitarle el exceso de aceite ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos ya están listos nuestros fritos pies podemos ponerles por encima azúcar con canela molida este peso lo voy a emitir, únicamente lo voy a poner y es cada vez que seguimos con el pinoncillo y la canela Esto es todo por mi parte nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!